¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, ¿Quién fue el mayor beneficiado del torneo de los youtubers del pasado fin de semana jugando al Fortnite? ¿Por qué hago este vídeo? Porque desde el pasado fin de semana, pasando por el lunes y el martes, que no subí vídeo por motivos de trabajo, estoy saturado últimamente, ¿de acuerdo? Me habéis preguntado muchos por este tema. Me habéis hecho muchas preguntas, como por ejemplo, ¿Por qué no fui invitado? ¿Tú crees que le pagaron a estos youtubers por hacer este evento? ¿Tú quién crees que fue el mejor? Etcétera, etcétera. Una serie de preguntas, las cuales quiero contestar en el vídeo de hoy, zanjar ese tema, porque me enviáis muchas preguntas al respecto de ese tema, para que mañana saquemos o hable de otro tema incluso más interesante que este, ¿de acuerdo? Entonces, en el vídeo de hoy voy a hablar de este tema y voy a empezar por el principio, ¿no? La primera pregunta cronológica sería, ¿por qué no te invitaron? Bueno, pues esto es algo lógico. Yo no soy nadie dentro de YouTube. Aquí en YouTube, evidentemente, nos conocemos todo. Esto prácticamente sí, pero se mira una cuestión de suscriptores por encima de otra cosa dentro de lo que yo vi el otro día en este evento, ¿de acuerdo? Y aquí somos 75.000 suscriptores, que aunque lo hayamos conseguido entre todos en un año y 8 meses, que son muy poquito tiempo para conseguir 75.000 suscriptores, no es suficiente como para participar en un evento en el cual hay muchísima gente con muchísimos más suscriptores que puedan tener el derecho adquirido de haber estado mucho más tiempo en la plataforma, ¿de acuerdo? Y que evidentemente yo no voy a entrar a discutir porque para lo que estaban era para entretener y dentro del mundo del entretenimiento, pues ellos podrían encajar incluso mejor que yo, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda pregunta es, ¿te hubiera gustado estar en el evento? A ver, la respuesta es sí, porque aunque me hubiera llevado mal con alguna de las personas que hay en el evento, ¿de acuerdo? Que yo en lo personal no tengo nada contra nadie, ¿de acuerdo? Sí que me hubiera gustado estar porque hay otras muchas personas las cuales me hubiera gustado conocer, con lo cual siempre en la vida tienes que quedar con lo positivo, que es conocer a gente nueva e intentar hacer nuevas amistades. Con lo cual, yo creo que sí, que si me hubieran invitado, hubiera participado en ese torneo de Fortnite. A ver si en un futuro se vuelve a repetir y este canal sigue creciendo y tengo la oportunidad gracias a vuestro apoyo, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las dos primeras preguntas de por qué no fui invitado y si me hubiera gustado estar invitado. Pero ahora vamos a lo bueno, ¿no? A lo que es mi tema, ¿no? A lo que venís a ver. El tema de, ¿tú crees que empresarialmente hablando a estos chicos les pagaron para hacer esta partida de Fortnite Epic Games, ¿de acuerdo? Empezando porque Epic Games le pagara al Rubius para hacer esta partida de Fortnite. La respuesta es que creo que absolutamente no. Yo creo que Fortnite no pagó al Rubius para que hiciera esta partida de Fortnite por un motivo muy sencillo, porque los intereses del Rubius con esta partida de Fortnite iban más allá de simplemente ganar dinero, ¿de acuerdo? Porque cuando tú ya tienes tantos millones de suscriptores como tiene el Rubius creedme que el tema del dinero es algo secundario. Para él es más importante quedar dentro de la leyenda de YouTube como el mayor streamer de YouTube como ha podido ser el caso jugando al Fortnite. Con lo cual yo creo que fue el Rubius el cual habló con Epic Games o alguien del entorno del Rubius porque el Rubius está muy bien asesorado, el cual le dijo al Rubius oye mira, si formas esta partida de Epic Games con Fortnite, que ya sabemos que Fortnite lo está pegando muy fuerte podrás conseguir un gran número de streaming, de personas viendo el streaming y probablemente entremos dentro de lo que es la categoría de los eventos más vistos en YouTube de toda la historia cosa que se consiguió el pasado fin de semana. Con lo cual os digo que Epic Games no pagó ni al Rubius ni a ninguno otro de los participantes del evento prácticamente por total seguridad puedo asegurar esto, no voy a poner la mano en el fuego nunca ni por nada ni por nadie pero podemos hablar de que al 99% esto es así porque el interés que había detrás de este evento era un interés no directo sino indirecto. El interés indirecto del Rubius de conseguir no dinero con el evento sino conseguir más fama y más nombre en la plataforma de YouTube que es lo que él ha conseguido, ¿de acuerdo? E indirectamente todo el resto, los 99 restantes participantes que creo que hubo alguno que otro más pero voy a hablar de 100 en total los 99 restantes los cuales apoyados con la fama del Rubius y la fama de este evento ellos vieron que la posibilidad de darse a conocer dentro de canales, entre canales o incluso con una audiencia de fuera de esos canales para hacer crecer sus canales en mayores números de suscriptores y ganar views a través de ese evento. Con lo cual para todos fue una oportunidad la cual fue más allá del dinero porque no es todo dinero en la plataforma de YouTube al menos al corto plazo si tienes una visión a medio o largo plazo ese evento te puede servir de mucho más que no para ganar dinero ese día. ¿Ok? Entonces quiero dejarlo bien claro porque me lo habéis preguntado mucho y yo creo que esto ha sido así pero vuelvo a deciros que es mi opinión porque no tengo ninguna prueba encima del mesa. Entonces, el segundo tema es ¿Tú quién crees que jugó mejor? Vale, pues la persona que creo que jugó mejor y esto ya es una opinión personal mía fue sin lugar a dudas, desde mi punto de vista de opinión, Lolito Fernández. ¿Por qué? Porque Lolito Fernández jugó a lo que él está acostumbrado que es su videojuego de cabecera Fortnite pero demostró que tanto en técnica como en táctica era muy superior al resto porque tú cuando estás viendo jugando a alguien y este alguien te dice voy a hacer esto, esto y esto lo hace y luego le sale bien es que ese señor controla. Y entonces Lolito Fernández lo hizo en todas las partidas sobre todo en las dos primeras la primera fue una lotería que era caer en los pisos y eso podía haber ganado cualquiera pero en la segunda, que fue la primera serie en la cual él fue el ganador, él fue a ganar y ganó, con lo cual demostró lo que tenía que demostrar y él se quedó, como dijo, pues bastante liberado de todo el peso de su responsabilidad debido a que él cumplió con lo que tenía que hacer con lo cual él demostró tanto en esa segunda partida como desde el punto de vista de alguna otra partida la cual quedó segundo después de un tiro en la cabeza al cual pues aún más, entre comillas, suerte que otra cosa que él era el que más controlaba el videojuego con lo cual desde el punto de vista de lo que podíamos esperar confirmó la expectativa de que él era el mejor por lo tanto él cumplió dentro de su papel muy bien dentro de la expectativa con lo cual él también salió ganador de este evento sin lugar a dudas Lolito Fernández desde aquí una felicitación porque se le ve al chico controlar ese videojuego de una manera espectacular ¿ok? pero luego hay otra vertiente dentro de lo que es que me habéis preguntado ¿tú quién crees que fue el mejor? y yo claro, yo dentro del tema de quién fue el mejor no voy a entrar solo a juzgar quién fue el mejor jugando porque YouTube también es una cuestión de entretenimiento ¿de acuerdo? o sea, YouTube es ver tres horas y media una partida y evidentemente yo tengo que escoger un canal donde ver esa retransmisión durante tres horas y media y claro, ahí el mejor no fue Lolito Fernández porque evidentemente te podía tener más enganchado porque su manera de jugar, etcétera, etcétera puede ser que te esté explicando cómo jugar, etcétera, etcétera y te gusta ver a alguien jugar para ganar pero hay mucha otra gente que ve tres horas y media algo para que le entretenga durante tres horas y media y si yo comparo las retransmisiones pues hay que hacer una segunda diferenciación dejando de lado Lolito Fernández que jugaba a ganar vamos a ver el núcleo de YouTubers que iban a hacer de relleno para jugar una partida sin haber tocado Fortnite en su vida ¿de acuerdo? y luego el resto que van de jugadores de YouTube los cuales han tocado el Fortnite o que se dedican a jugar a Fortnite en YouTube o que se dedican a jugar a otros juegos en YouTube ¿ok? con lo cual ahí hay dos vertientes y de ahí yo esperaba mucho sobre todo de los primeros de los que no habían tocado Fortnite en su vida porque tenían una oportunidad muy grande de darse a conocer de una manera muy diferente debido a que aunque tú no sepas jugar a un videojuego tú sí que tienes que saber entretener porque estás en YouTube y mucha de esa gente me decepcionó ¿de acuerdo? me decepcionó hasta un nivel bastante grande e incluso me llegó a aburrir y voy a poner un caso muy particular sin que nadie se lo tome a mal por ejemplo el de Auronplay Auronplay teniendo una oportunidad de oye, aún quedando segundo en una partida la cual demostró que sin hacer nada puedes llegar a quedar segundo en un videojuego como Fortnite ¿de acuerdo? no entretuvo o al menos no divirtió como de verte en sus otros vídeos con lo cual ahí se puso de manifiesto que entretener a la gente durante tres horas y media hablando de un videojuego no es algo tan fácil y como a la gran mayoría de estos jugadores que no jugaban al Fortnite les tocaba narrar la partida de otros porque se quedaban mirando la pantalla mientras otros jugaban porque ya los habían matado rápidamente pues ahí se le vio la vergüenza a mucha gente la cual pues no tuvo la capacidad de entretener hizo que muchos usuarios saltaran de canal a canal ¿de acuerdo? incluso los más seguidores de esos canales porque a mí me picaba la curiosidad de ver cómo ellos iban a defender este tipo de evento que no era lo suyo pero en el fondo ellos son profesionales de entretenimiento en YouTube pero se vio que en su formato se sienten más cómodos que en este formato que es de streaming de videojuegos o de hablar de manera seguida durante tres horas en directo que esto es un gran que hablar en directo no es lo mismo que en un video grabado ¿ok? entonces claro de esa parte había muchos y he puesto a Raúl del canal de Auronplay bueno pues como ejemplo pero es que todos fueron en esa línea ¿de acuerdo? me puedo incluir a otros como Mangel etcétera etcétera el cual pues estuvo bastante bastante e incluso tuvo la oportunidad de ganar en algunos momentos porque llegó bastante lejos pero es que no era algo muy muy entretenido de acuerdo de ver todos estos canales pues poca cosa pudieron hacer dentro del streaming para entretener hicieron un relleno el cual le vino muy bien a la plataforma para poder aguantar ese número de gente viendo el evento y luego están los que sí que juegan a videojuegos de las cuales hay que hacer una diferenciación porque hay mucha gente que juega a videojuegos aquí en YouTube sube streaming en YouTube etcétera etcétera y hay una gran diferencia a la hora del engagement con sus públicos de gente viendo la partida en directo aún teniendo millones de suscriptores y de gente aguantando durante el tiempo de la partida en el directo ¿de acuerdo? y ahí pude ver muchos como por ejemplo pude ver a Folagor pude ver a Stacks pude ver a The Grefg pude ver a... bueno pues a toda esta gente que juega a videojuegos normalmente ¿de acuerdo? y dentro de todo el espectro de jugadores que juegan videojuegos normalmente y hace streaming de videojuegos normalmente sí que es verdad que el que mejor lo hizo desde mi punto de vista y opinión desde el principio hasta el final de las 3 horas y media superando incluso al Rubius que al Rubius ya es que en esta categoría no lo meto porque él estaba más pendiente de cómo iba a ir todo el evento que no jugar la partida ¿de acuerdo? todos estos como Stacks bueno pues The Grefg Alexby todos los que están jugando ¿de acuerdo? creo que el que mejor lo hizo por encima de todos estos Ampeter etcétera etcétera que dio entretenimiento porque no solo jugar fue The Grefg ¿por qué? porque yo vi todos los streamings en diferido porque a la vez no los pude ver yo estuve viendo trozos y cuando yo veía un trozo de diferentes canales el que más me llamó la atención del tono, estilo y energía que te transmite en la partida tanto esté jugando él como que esté viendo a otro ¿de acuerdo? para mantener tu interés sinceramente creo que es The Grefg y es un sello de su canal el cual es el que le está haciendo crecer o manteniendo a la audiencia enganchada a sus retransmisiones más que en otros canales ¿de acuerdo? y entonces eso también se lo quiero reconocer porque al igual que digo que el que mejor jugó fue Lolito Fernández objetivamente hablando el que creo que dé un mejor espectáculo para entretener a la gente durante más tiempo en estas tres horas y media sin que se aburriera pudo ser The Grefg ¿de acuerdo? dentro de los que juegan a videojuegos y luego los que ya no juegan a videojuegos y están en esa tierra de nadie bueno pues ahí cada uno pues que dé su opinión porque en el fondo ninguno Auron Play etcétera etcétera no me llamó la atención como para verlo tres horas y media narrando un videojuego ni en primera persona jugando a él ni narrando la partida de un tercer jugador lo cual ya me pareció bastante aburrido en la gran mayoría de los casos de estos youtubers que os digo que no se dedican a hacer streaming de videojuegos lo cual pone manifiesto una cosa que muchas veces la gente dice que es mentira que es que mucha gente dice no es que subir un videojuego o estar jugando un videojuego es muy fácil y que te vea la gente es muy fácil juegas el videojuego de moda etcétera etcétera pues ahí lo tenéis todo el mundo subió el videojuego de moda ¿de acuerdo? y a algunos se les notó que no tenían gracia ninguna otros no tenían engagement ninguno en proporción estoy hablando y otros sí que destacaron con engagement alto y con entretenimiento en el nivel de que se les esperaba ¿de acuerdo? con lo cual no es tan fácil hacer streaming de videojuegos ni ser gamers de videojuegos aquí en YouTube hay que desterrar también ese mito el cual pues dice que todo es tan fácil en esta plataforma como conseguir audiencia o la retención ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí el video de hoy en el cual os he expresado pues estos temas de por qué no fui invitado si me hubiera gustado estar invitados si creo que les pagaron quién fue el mejor jugador y quién creo que lo hizo mejor a nivel del entretenimiento en general y yo para mañana os traeré otro nuevo video que no se pare de esta locura de YouTube la cual está dividida entre faniquetes que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta mañana! ¡Gracias!